mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmss hola muchas personas en los comentarios me estan preguntando germán pos que pusiste esos poster detras son cosas que te gustan y quieres compartirlas con el mundo eh no era literalmente solo para que la pared no se viera blanca nada más no fuese aburrida y puse cualquier cosa que encontre pero perro germán no eres fan, fan de los autos no me chupa los huevos los autos germán no te gustan los faros no germán no te gustan los gatos los gatos morados no literalmente para que no se viera blanco es la unica razón hola chicos bienvenidos a los nombres correctos estuve viendo por ahi, por ahi por internet y me encontre con una cuenta de twitter esa, esa pagina donde uno pone tweets ahi y pone como que... esa pagina me encontre con una cuenta que se llama nombres correctos o en ingles seria como que her name, her name, her name es una cuenta que basicamente se dedica a publicar fotos con el nombre correcto de estos objetos o sea a que me refiero, por ejemplo si yo te muestro este objeto tu vas a decir ah eso es un violín, esta cuenta lo que basicamente dice es, esto no es un violín es una guitarra pequeña guitarra de bolsillo, guitarra mini, osea basicamente juega con el concepto de la imagen y le da el nombre correcto al objeto que estemos mirando asi que ahi vamos a jugar un poquito con las mejores imágenes de esta cuenta le dejo la imagen por si la quieren seguir por ejemplo aqui tenemos la imagen de una orca de una ballena asesina no se como se llama el nombre oficialmente pero le vamos a decir orca y este es el nombre que comúnmente nosotros le llamamos le decimos ah una orca ya caminando en la esquina como normalmente pasa esta cuenta basicamente reveló el nombre correcto que es panda acuatico es un panda, es lo mismo que un panda, los mismos colores pero es un panda de agua, acuatico no de agua, no esta hecho de agua, esta bajo ya me entienden, bueno en ingles le puso panda fish asi como panda pez pero yo lo encontre mas gracioso panda acuatico asi que ahi lo cambie yo aqui tenemos la foto de un vaso con agua un vaso con agua, todos tomamos agua todos los dias ese es el nombre correcto no, no te equivocas no, 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 no el nombre correcto del agua es sangre empezamos mal sangre de mono de nieve ahhh difícil de pensar de hecho cuando uno hace un monito de nieve uno como que lo hace le pone la nievecita le pone la como se llama la zanahoria y como que ah y dice ah que bonito el monito de nieve pero que pasa cuando pasa el invierno y la nieve se derrite se convierte en agua y el agua es basicamente la sangre del mono de nieve ahi te dejo con las pesadillas en la siguiente imagen tenemos una oveja miren esa oveja que de hecho parece como que esta oveja esta saliendo del trasero a la otra oveja pero no importa, no importa tenemos una oveja ahi que esta ahi tranquilita mirando ahi como que ah soy una oveja cual es el nombre correcto de una oveja según tu y yo seria oveja no? pero el nombre correcto seria nombre correcto seria nube terrestre jajaja porque si osea se ve como una nube es blanca es asi como esponjosita es como una nube en vez de estar en el aire estar en la tierra osea como que todo bien aca tenemos la imagen de una cebra quien no ha visto una cebra alguna vez? de hecho yo nunca he visto una cebra de hecho asi que no se porque dije eso rebobinemos una cebra nunca nadie ha visto una cebra nadie conoce las cebras pero aqui tenemos la imagen de una cebra y es el nombre con el que todos la conocemos pero cual seria el nombre correcto de esta animal de esta cebra seria un pony en prisión un pony reo un pony prisionero basicamente por los colores ahi que se asemejan mucho a los de un prisionero esta bueno esta bueno es como el nombre correcto la siguiente imagen es la imagen de un canguro tenemos un cangurito ahi que esta ahi parado siendo un canguro como siempre y es el nombre correcto canguro como tu y yo lo conocemos pero el nombre correcto nuevamente seria un tiranosaurio rex reno de hecho si lo miras bien tiene cara como de reno osea como que si amplias nada mas esta parte como que tiene cara de un renito asi de un venado no se como se llama bueno no encontre nada con la palabra reno pero si pongo bambi aparece el bambi bueno miren esa cara es igualita a bambi igualita ahi esta pero es un bambi que tiene las manitos cortitas asi que seria como una mezcla entre un bambi que tuvo ahi eh 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 con un tiranosaurio rex asi que ahi esta el resultado esta bueno ese me gusto la siguiente imagen tenemos a un como se llama esta cosa en la siguiente imagen tenemos a un zorrillo y no me acordaba el nombre asi que tuve que buscarlo aqui en google y lo encontre como animal hediondo con sin h mas encima todo mal conmigo todo mal bueno aqui tenemos la imagen de un zorrillo que es como tu y yo lo conocemos pero tenemos la imagen de un zorrillo que es el nombre real pero ahora vamos a ver el nombre que realmente deberia ser el nombre correcto y es ardilla pedorra o ardilla que se tira pedos ese seria el nombre correcto que de tu y yo desde ahora en adelante deberiamos referirnos a ese animal en vez de decir mira un zorrillo va a decir mira una ardilla que se tira pedos de una razón hay uno en la calle ok aqui tenemos la imagen de un monton de bananas jaja tenemos un monton de bananas de platanos como le quieras decir y aqui alguien en el precio le puso en vez de ponerle banana le puso penes amarillos jaja jaja ay señor alguien lo despidieron alguien se fue para la casa ayayayay la humanidad siguiente imagen Ok, aquí tenemos un animal que ni tengo ni la menor idea como se llama Es una especie de cabra oveja de montaña majestuosa o algo así No sé cómo se llama eso, pero es bastante majestuosa Y el nombre real de este animal sería Vaca Mago Ah, está bueno, es como una vaca Pero misteriosa, así como un poquito así como este tipo El Dumbledore ahí con la barba épica ahí, blanca Siempre cuando las personas tienen barbas blancas gigantes se ven majestuosas Como que ves a una persona con una barba blanca gigante y dices Esa persona sabe mucho de lo que sea Pero sabe, mi sueño es algún día dejarme una barba gigante Y tiñirme la blanca y la gente me va a decir Ah, él debe ser muy inteligente Y luego van a ver mis videos y van a decir Ah, no, mentira Pero se ve bien la barba, ¿no? Tenemos la foto de un rinoceronte acá Un rinoceronte ahí en la sabana, no sé qué sé yo Ahí tenemos un rinoceronte por la vida caminando ahí ¿Cómo se llamaría este animal en la vida real? ¿Cómo sería el nombre correcto si lo pudieras corregir tú? Dime en los comentarios, ¿cómo le pondrías a este rinoceronte Si tú le tuvieses que cambiar el nombre a un nombre más acertado? Bueno, el nombre que esta cuenta básicamente le puso es unicornio gordito Unicornio con curvita Unicornio ahí que se le olvidó ir al gym ahí Y ganó un poquito de kilitos, ¿ah? Como, como... Como otras personas No yo, otras personas La leche Acá tenemos un frasquito, un vasito con una botella con leche Y así es como se llama Se llama leche, tú y yo le decimos leche todos los días Acá la persona decidió llamarle Salsa para el cereal Tecnicamente es correcto O sea, uno cuando pone el cereal Le pone la salsa encima Y te comes el cereal O sea, podría ser una buena alternativa para el nombre correcto Aoooo, ok NOPE, NOPE, NOPE Aquí tenemos una Uuuh, 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 uuh, uuuh Aquí tenemos una... Tarántula Y... está ahí... aaaah ok tenemos una aqui frente a mi camara, digo en mi pantalla tenemos una tarantula no la estoy mirando el nombre correcto como tu y yo la conocemos es tarantula eeeeh si ustedes crearan que estoy mintiendo pero de verdad ver esa tarantula me provoca asi como unas sensaciones raras me provoca sentir que me esta caminando por el cuerpo asi que si vamos vamos asi la tarantula aqui esta como le pondrias tu a esta tarantula si tuvieses que cambiarle el nombre y no llamarle tarantula ellos le pondrian basicamente noop noop peluda me parece acertadisimo osea nadie le dice tarantula a las tarantulas las personas a las tarantulas les dicen noop noop peluda ok no saben lo feliz que estoy de haber cambiado la imagen ya no tengo que verla aqui frente a mi camara asi que todo bien vamos se puede se puede se puede hacer este video vamos se puede aqui tenemos la imagen de un perezoso ustedes conocen estos perezosos que se mueven asi a la velocidad de un caracol como que como que como que estuvo cansado ese caracol ese dia como que hizo hizo gimnasio en la mañana se le olvido comer no durmió esa noche esta muy cansado el caracol asi de lento se mueve perezoso perezoso es el nombre que tu y yo lo conocemos y como le pondriamos esto si fuese el nombre correcto se llamaria un gorila un gorila en capara lenta esta bien perfecto perfecto de hecho tiene toda la pinta de ser gorila como que tiene la cara de gorila el cuerpo de gorila las patitas de gorila y el alma de un gorila tambien este es como un gorila en ahi en la siguiente imagen tenemos un perro lamiéndole la cara a un doctor no se porque el doctor bueno debe ser un veterinario pero vamos a decirle doctor para que la broma de esta imagen si tenga coherencia como llamarias esta imagen tu un perro lamiendo a un doctor no? antes de mostrar el nombre correcto de esta imagen tienes que acordarte de que perro en ingles se dice dog ok perro en ingles se dice dog probablemente todos sabian eso pero no importa de nuevo dog perro perro dog ventana window gato cat no pero en serio entonces el nombre correcto de esta imagen seria doctor ok le el chiste es muy malo es muy malo perdon me encanta como que tuve que tomarme 30 segundos para explicar que dog significa perro solo para que la broma al final sea dog doctor contenido de calidad y juega german contenido de calidad ok aqui tenemos una gaviota las gaviotas ya saben que andan por ahi volando borra vida ehh sobre todo en las playas ehh andan muy cerca de las playas del mar ahi siempre estan ahi como que brrrrr estoy a la playa si tu pudieses ponerle otro nombre a esta gaviota si pudieses elegir si tuvieses la capacidad de ser dios ahi como que uaaaaa si tuvieses la capacidad de cambiarle el nombre a este animal que nombre le pondrias bueno rodoble de tambores el nombre oficial correcto seria pollo de playa directo al grano osea hay un pollo en la granja ahi y cuando va a la playa se transforma en un pollo de playa osea que no hay nada que explicar ahi aqui tenemos la margen de un pingüino ehh no se porque tengo que decir eso es un pingüino ahi esta intentando volar al parecer el pingüino no se dio cuenta que no sabe volar dijo no no me van a detener tus sueños se hacen realidad el pollo va a volar algun dia digo el pingüino va a volar algun dia van a ver de nuevo si tuvieses la capacidad de cambiar el nombre a estos como le pondrias estas personas le pondrian redoble de tambores un pollo formal nah no estuvo tan bueno este porque pollo formal porque basicamente el pingüino tiene cara de como que esta usando un trajecito un tuxedo un trajecito ahi de gala asi que seria como un pollito que fue a una alfombra roja a un concierto de no nadie va a un concierto con un traje que estoy hablando al concierto mas elegante del mundo no se que se yo aqui tenemos la imagen de un tigre blanco mirandote ahi con cara de o corres o mmm 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 aqui tenemos un tigre blanco y como le pondrias a este tigre blanco si no se llamase tigre blanco doble de tambores se llamaria cebra peligrosa esta correcto esta bien esta bien yo en vez de cebra peligrosa le pondria cebra no no asi como cebra si te pillo cebra si te a vete al carajo no se pero cebra peligrosa lo hace bien ahi como que lo resume bastante bien asi que esta bien esta bien bueno esas fueron todas las imagenes que vamos a ver de los animales que tienen un nombre correcto ahora asi que gracias a nosotros los animales han sido cambiados estan adelante los animales ya no se llaman perezosos ahora se llaman gorilas en camara lenta asi que gracias de nada de nada de nada si te gusto el video por favor dale me gusta a este video lleguemos a los 180 mil me gusta seria increible si me apoyas con eso y tampoco olvídate eh no 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 olvídate no te olvides de bajar y darle click ahi a suscribirte si no estas suscrito recuerda que tenemos que llegar a 55% de las personas que están viendo este video suscritas porque hay muchas personas que no están suscritas a pesar de que ven estos videos osea como que ven el video y dicen suscribirme eh eh me suscribo mañana y mañana dicen eh mañana y asi sucesivamente hasta que nunca se suscriben asi que si tu estas viendo este video y eres parte de esas personas suscríbete ahora ya te voy a esperar de echo ok tampoco olvides seguirme en instagram ve ahi en instagram.com slash germangarmendia sígueme dale me gusta a las fotos y déjame un comentario también en la ultima foto que subí esta muy buena la foto no se que foto es pero estoy seguro que estoy seguro que la foto esta muy buena osea es mi foto osea como no va a estar buena asi nada te mando un abrazo psicologico te quiero mucho te mando muchos besitos tambien que mas da vamos a celebrar que ya no tienes gracia que mas da vamos a celebrar